Buenos días amigos, esto es Frente a Paysandú, República Oriental del Uruguay. Lo que ven allá es el puerto de Paysandú. Hoy sí nos estamos yendo a acampar, por una noche aunque sea, mañana lunes, mediodía volveremos. Y esto que ven acá es la Isla Caridad. Adentro hay una laguna, así que bueno, vamos a entrar ahí y ahí vamos a acampar. Vamos a ver qué es lo que podemos llegar a pescar. Bueno, tuvimos que pasar de largo por la Isla Caridad. No lo encontramos a Pedrito Bel para pedirle permiso para entrar a la laguna. Nos recibió gente que no tiene responsabilidad en eso, no nos dejó entrar. No lo vamos a andar buscando a Pedrito, pero no pasa nada. Así que vamos a seguir a otro lugar. Bueno, son las laguna de la tarde aproximadamente. Tuvimos unos inconvenientes que bueno, ahora en un rato se los voy a contar. Acabamos de entrar a la laguna, a la laguna no, todavía estamos en la entrada y la laguna la ancha. Así que bueno, vamos a ver si pescamos algo por acá. Por supuesto que estamos con el capitán Titi, a remo, a remo, porque acá por supuesto en la vegetación que hay no podemos andar con motor. Acá se empieza a abrir justamente. Y acá Pepa me dice que bueno, yo no conocía esta parte, no conocía esta laguna. Y me está diciendo que se llama o le dicen la laguna ancha o el lavadero, Pepa, ¿no? El lavadero. Bueno, de acá dice que se sacaba arena, piedra, todo para construir el puente internacional, el Gervasio-Ortigas. Así que bueno, cosas, datos que vamos pasando. Bueno, esto es un canal de pesca, de todo un poco. Pasamos datos, pasamos imágenes de lo que es la ciudad de Colón. Llegamos al famoso rancho de Chapa. Que ya no es más rancho de Chapa, pero bueno. Acá vamos a armar campamento. Vamos a armar la carpa. Hay restos nada más. Así que bueno. Para que vean, mirá, ahí viene Titi. 20 litros de agua. Agua sana. No van a decir que traemos alcohol nosotros. Vamos a bajar las cosas. Y después vamos a seguir con todo lo demás. Juntando ramas. Ahí vamos. Tenemos que hacer un guisito. Así que bueno. Ya bajamos todas las cacharpas. Así que juntamos ramas. Prendemos fuego y empezamos a cocinar, señores. Mosquitos a dos manos. Así que bueno. Ahí tenemos. Ya son las dos de la tarde. Les voy a contar lo que nos pasó. Anoche dejamos en un campamento. Supuestamente de gente conocida, amigo, de confianza. Llegamos al puente internacional. A 1500 metros de campamento. Donde es mi campamento. O de donde partimos nosotros. Y bueno. Nos robaron la nasta. Habían quedado. Unos 10 litros de nasta. 8 litros de nasta. Llegamos al puente internacional. Y se nos paró. Nos fijamos en el. Nos fijamos en lo que es el tanque de combustible. Y nos quedaba apenas. Un litro. Llegamos hasta la isla Caridad. Que fue lo último que les mostré. Que estábamos frente a Paisanduto. Y todo eso. Tuvimos que volver. Parte a remo. Parte a. Con el motor. Y bueno. Lamentablemente. Paramos en un campamento. Que había una gente. Nos auxilio. Nos dio un litro de nasta. No me la quiso vender. Este. Así que bueno. Llegamos al campamento. Tuve que ir a comprar 10 litros de nasta más. Cosas que no se hacen. Cosas. Muy. 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 Que hablan muy mal de las personas. Pero bueno. Este. Lamentablemente. No sucedió eso. Así que. Volvimos. Cargamos nasta. Y nos volvimos. Y acá estamos. Tratando de disfrutar todo. Y llegó la. El momento de la cocina. Además de mecánico. Y que me guste la vida. Del campo silvestre. De la isla. De la pesca. También sabemos cocinar señores. Feliz día el padre para todos. Para todos los padres. Del canal. Y todos los padres que pueden ver. Este. Este video. Estas felicitaciones. Que saludos para todos. Estamos preparando el guillito. Mientras tanto. Lo que es. Pepa y. Y el otro muchacho. Fueron a. Encarnar un espinel. Yo tiré una sola caña. No tenemos mucho lugar. Hacia. Hacia lo que es la laguna. Así que bueno. Después vamos a ir a pescar. Con el ril en mano. Arriba de la. De la canoa. Pero. Lo primero. Es alimentarse bien señores. Acá vamos con la comida. Bueno. Nos volvimos de. De lo que es la laguna. Estamos acá en la. En la punta de la isla de Hornos. Allí a unos escasos 500 metros. Está el puente. Este es el famoso tira para atrás. Así que tenemos ahí. Unas líneas como para el. Para el pejerrey. Esperemos tener suerte acá. Porque allá no sacamos nada. En absoluto. Ni mojarra. Así que hoy temprano. Nos vinimos para este campamento. Vamos a pasar el día. Ya tenemos. Ya estamos para. Para empezar a cocinar. Ya estamos sobre el mediodía. Tenemos unas líneas tiradas. Ya tenemos el titio haciendo el fuego. Me toca a mí ir a cocinar. Pepa es el capitán. Así que él. Se dedica a la pesca hoy. Corre bastante acá. Por eso le llaman el tira para atrás. Y bueno. Vamos a ver. Si terminamos el video con. Aunque sea con algún bagre. Y bueno. Terminamos el día. No sacamos nada más que un virolito. Pero bueno. Ahí está Pepa con el. Con el motor. La vamos a correr de nuevo a la canoa. Vamos a llevarla para el. Para el bañario norte. Ahí cerca de casa. Porque tenemos que hacerle. Colocarle los tambuchos. Limpiarla. Hacerle uno. Ponerle para. Para las cañas. Los posacañas. Y. El domingo nos vamos. O el sábado de mañana. Nos vamos para frente a Lievig. A ver si tenemos suerte por allá. Así que bueno amigos. Allá espero que tengamos suerte. Chau chau.